Primeros goles. Primeros goles. Tiro de esquina, cabezazo y en el segundo palo aparece Luis Ernesto Arboleda. Minuto 24, 1-0. Luego en el minuto 44, un cobra de Mauricio Romero y va a aparecer Julián Ricardo Lalinde para marcar el empate del partido. El mismo Lalinde que fue la figura del partido anotaría el 2-1 final. Al minuto 83, también de un tiro de esquina. El América es tercero con 20 puntos. El líder es Alianza con 24, segundo el Pereira con 21 puntos que juega mañana contra la Unión Magdalena. ¿Por qué será? ¿Por qué será entonces? Entonces, si uno mira que el América está tercero con 20 puntos.